En este bloque nos vamos a pescar a Santa Clara del Mar, ubicado 15 kilómetros antes de Mar del Plata. Pesca realizada en el verano del 2020 junto al guía Eduardo Cañueto, un avesado y experimentado guía que presta hace tiempo sus servicios en esta zona. Y queremos agradecer este excelente material a Hombres de Pesca, el programa en especial a Guillermo, con quien estuvimos en contacto y pudimos compartir algunas imágenes. Una pesca realmente excelente, con mucha adrenalina, se va a pescar en un semi rígido de 6 metros 50. Y bueno, cañas potentes de 50 a 70 libras, riles de pen 4060 cargado con tanza del 80 y mayormente la carnada es lisa, cabeza lisa o medio cuerpo. Y lo mejor de todo, que se practica la pesca con marcado y con devolución. La masa número 6, 2, 9, 9. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Se oye! ¡Vamos, como haré! ¡Jajaja! Ahí sale zarpado ¡¿Quién está aquí!? ¡Segura! ¡Segura la asquería! ¡Segura la asquería! ¿Está ahí va, va? ¡Ay! 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 Ahí está, vamos ¡Ajá, vamos! ¿Para la foto? No, por favor. Chau, 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 chau. Chau. Bien, ahí. Un seguro marrillo lo vamos a marcar con la marca 6296 del Grupo Conservar Tiburones en Argentina. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.